Música ¿Dónde está? Está por aquí 110 Hay falta curar, uuuuh ¿Pero cómo los ha cogido este arma? Ese está empanado, quillo Ese está empanado, te lo juro Apúrate, Mariano Apúrate, Mariano, por tu madre Mira, mira, mira Mira este, mira este Venía muy flamenco Música ¿Cómo ha cerrado la puerta? ¿Has visto la puerta que se ha cerrado? ¿Cómo ha hecho eso? Esto es una escopeta, no, no Eh, mira Escopeta automática Madre mía la escopeta que tiene el colega ahí Y no me ha matado Me gustaría llevarme esto, tío No Voy a dejar esta, lo siento Tiene menos munición y todo, pero... Me voy a dejar por aquí escondido Es que me quiero llevar el escudo este ¿Dónde está? Me lo quiero llevar, tío Tengo por aquí alguno, eh Mira Venga, que sí, compadre ¿Sabes quién ha hecho eso? ¿Sabes quién lo ha hecho? Mariano Mariano Mariano, colega Mira, tío Mira, 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 mira ¡Me lo ha quitado! ¡Me lo ha quitado el perro! ¿Lo habéis visto? ¡Qué coraje me da eso, tío! ¡Qué coraje me da eso, tío! ¡Qué coraje me da eso, colega! ¡Le he metido dos francazos, tío! ¡Dos francazos! ¡Me lo ha quitado el tonto desde al lado! Nada más que por eso lo voy a matar Ahora es como a mierda Es que está campeando Es que está campeando, tío No hay que ningún coche para irme, tío, en el coche Está campeando el perro En cuanto ha caído aquí me mata Está escondido Como una perra Como lo voy a cruzar, ¿verdad? Como lo voy a cruzar le mete un perdigonazo Que le va haciendo la, 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 la Si no me lo da es a mí, claro Madre mía, tío Con dos francazos que le he pegado al colega Y no se ha muerto, tío Con el franco en azul Con el franco en azul Con el franco en azul Hombre Mira, 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 mira Se ha cogido la mierda esa Qué tonto es Y me está diciendo dónde está, tío Míralo Míralo Me ha quitado una pila de... Qué mierda, joder Porque tenías a mierda de oro, tío El perro de mierda El perro de mierda He fallado, tío Los dos tiros que he pegado con el franco Lo he fallado Me cago en la hostia Porque me estaba pillando la tormenta Y estaba ya... Estaba ya con el... Mierda Que me coma, compadre Me da igual Si llego a ganar la corona Yo se la regalo a alguien Y yo en verdad no las quiero las coronas Para mí es una mierda, tío Vas pegando el cante con eso Ese no sabe ni por dónde lo han dado Baja, baja Me voy a matar a ti Y a este también Pero muérete, eh Mira qué arma tenía Es colega, tío Que tengo a otro ¿Dónde está la... La... El boss, tío? No lo veo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Que está por aquí, que está por aquí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira Míralo Madre mía lo que tenía el tontín este, tío Joder Qué máquina Aquí está la cámara esta Y la tarjeta del colega Ah, míralo Este es un sitio perfecto para caer, tío Qué buenas las copetas de tambor Me encanta Vamos a abrir esta mierda, a ver lo que hay No miras por aquí No miras por aquí Algunas veces te esconden aquí los vampiros Y cuando está abriendo la puerta Te sale por aquí uno Y te metes cuatro perdigonazos por las pardas Y te vas para el lobby pero echando a hostias ¡Pero echando a hostias! Abre aquí ya, hombre Mi dinero lo tengo a tope Le voy a coger el escudo este Munición Y esto cae Mi persufusis Madre mía lo que me hacía falta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el tren En el tren En el tren viene En el tren viene En el tren viene ¡Muah! 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 ¡Madre mía! ¿Habéis visto eso? ¡Muah! 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 ¡Lo he pillado tonteando! ¡Muah! Madre mía ¿Esto que es? ¡Un sitio de ráfaga! ¿Pero cómo tiene esa mierda? ¡Muah! ¡Muah! ha venido otro, eh. Está bien, saltadlo, pido desprevenido. Ese ha desinstalado el juego del coraje que le ha dado. Ya te lo digo yo. Este lo voy a saltar, tío. No me gusta. Es de ráfago. Es que he visto los pasos, ¿sabes? He visto los pasos que he dicho, tía. Madre mía, compadre. Qué coraje la tiene que dar, tío. La ha tenido que dar un coraje. Mira, por aquí hay otro. Por aquí hay otro, eh. Yo no he pensado con quién le daba, eh. Mira, 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 mira. Nada más por culo. ¿Es ahí el subfusil? ¡Hostia! Mira el perro donde está. ¿Qué haces, perro? No me va a pegar aquí, hombre. Le está disparando al tren. El tonto. Está muy lejos, tío. Está demasiado lejos. Esta mira, yo imagino que también me verá él, ¿no? Como con el francotirador cuando mira. Pero es que está en un francotirador, tío. El tontín. Me estaba apuntando. Me tenía bicheado, ¿eh? Me tenía bicheado el tontín. Esta, hombre, que tengo corona y todo. Mira, mira, mira. ¡He dado! ¿Qué va, colega? Ha de estar lejísimo. ¿Qué le da otra vez? ¿Otra vez? ¿Y otra vez? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, que te voy a matar! No me mata con el franco, tío. Son perdigonazos gordos, ¿eh? Si te pega un perdigonazo de eso, que te hace daño. Míralo, míralo, míralo. Está ahí, está ahí. A ver si viene el perro. ¿Qué va, caral? ¡Le da otra! ¡Otra! Mira, tío, qué moneda más guapa de Peter Griffin, tío Hemos muerto los dos, tío Se ha quedado la corona en mitad tirada Ha sido buena esa, ¿eh? Ha sido buena, tío Lo que pasa es que no tenía Franco Si tengo Franco tirado, a ese me lo cargo Le da una pilada a ese Pero con el fuzil Nemesis, tío Con un fuzil Nemesis Le he dado Es que se veía la bala que hacía Venga, hombre Mira, mira, mira No me escuchas, no me escuchas ¿Qué estás matando? Mira este ¡Hasta, tontín! ¿Dónde vas? ¿Con qué me ha dado? Ay, qué copetazo me ha dado el colega Este me lo voy a llevar también, ¿vale? Gracias Va a venir aquí a tocarme los huevos a mi ahora Toca, ¿eh? Hasta aquí he metido el cofre Madre mía, el cofre ¿Dónde está metido? Mierda, que van a aparecer aquí Toca, ¿eh? Mira, mira, mira Aparece aquí el bot Ese Cuando aparezca lo mato Mierda, tío Mierda, tío Mierda, perro Estoy formando un espectáculo aquí Que no vaya Todo el que me haya escuchado Viene para acá A matarme Todo el que me haya escuchado Viene para acá Eso no se gasta, tío Eso no se gasta El gancho este Siempre tienes cuatro Tengo por aquí un papanata, ¿eh? Se puede que venga por aquí Se puede, no Es que va a venir por aquí Hay un franco por ahí, ¿eh? Hay un campero por ahí Poniéndose las botas Y el que trae lo de... Para que lo vean Mira, tío Eso no lo había visto yo Una boca de un túnel ahí Cerrado No me había dado cuenta, ¿eh? Me va a dar, me va a dar Me va a dar un francazo Vamos a ir de aquí He visto la mira Desde lejos Desde lejos le he visto la mira Es esta que ha asomado arriba Es esta que ha asomado buscándome Yo me puedo La escopeta que tengo no... No es efectiva, ¿eh? Míralo Mira dónde está el perro ¿Lo veis? Ese viene a por mí Ese viene a por mí Ese me está buscando Me voy a meter un francazo ya Está tardando mucho No me ha quitado vida, tío Mira por mí el perro ese Me voy ¿Pero quién es ese? ¿Cómo vienes? ¿Pero cómo vienes? Así, colegao ¿Pero cómo vienes? Así, colegao ¿Y has visto el del Franco? ¿Habéis visto el del Franco por detrás? Vamos a esperar aquí Asco de mierda ¿Sabes qué pasa? Que no tengo escudo Míralo Míralo ¿Cómo sabía que venía detrás mía, tío? ¿Cómo lo sabía? Ahora va a tener... Ahora va a tener... Me ha arrozado, ¿eh? Es que tiene un recoil hecho Que no veas, colega Se va para arriba la mira Que vamos Está muerto, está muerto ya Eh... Eh... ¿Dónde está, tío? Detrás del muro Mira, tío Mira, tío Que estáis de atrás de la piedra ¡Eres como mierda! ¡Vamos! ¡Vamos por culo, hombre! Tanto dirito y tanta mierda ¿Lo habéis visto o no? Pues ya está Es lo que le ha pasado al colega Esta escopeta no me mola Pero me la voy a llevar ¿Y esto? Fusil de no sé qué Vamos Lleva de tambor Lo llevo Se ha ido Se ha ido el colega Del coraje que le ha dado Se ha ido Se ha dicho Yo me voy de aquí El colega está ahí El colega ha escuchado los... Al lado Y ha dicho Yo me voy de aquí Pero cagando a hostia Menuda Menuda gilipolle ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Lo que ha pasado es Que en vez De saltar En vez de saltar Y agarrarse a la cuerda Que yo le había dado Le he dado al cuadrado Y lo que ha hecho es Bordear El bordillo Ya está Y le estaba dando al cuadrado Mientras que caía Y no se agarra la cuerda Mira que mierda, tío Mira que mierda Tranquilidad, hermano Tranquilidad Relajación Cuenta hasta 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale, ya ¿Ahora qué pasa, tío? Que tengo más hambre Que el que se perdió en la isla Pues más hambre que ese tengo Ya le echame esta Y voy a comer, eh Estoy un mallado, tío Ya pedí mi argo, a ver cómo es Ya pedí mi argo, tío